Buenas tardes. Hoy estamos acá en Radio Sónica. Nos está visitando un gran amigo de hace muchísimo tiempo, a pesar de que los dos somos unos pibes, Enrique Bastor, quien es senador provincial, senador en la provincia de Corrientes, y que muchos años fue ministro de Economía de nuestra provincia. Un gran conocedor y está acá en Paso de los Libres, hoy junto a Gustavo Valdés y toda la gente que viene para el cierre de la campaña para las elecciones del domingo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que muchas gracias por la invitación. Siempre me he sentido muy cómodo en Paso de los Libres, así que bueno, con mucho gusto vamos a tratar de hablar un poco de lo que... Sobre todo, yo te agradezco a vos, Enrique, que nos estés acompañándose del tiempo corto que tienen ustedes y para nosotros es una gran alegría y muy importante porque el sector de gente que nos suele escuchar, que suele escuchar esta radio, está interesada en las cosas que vos les tenés que decir. Y vamos directamente al grano a la primera pregunta. Es una pregunta que seguramente vos la manejas muy bien y que le interesa mucho a la gente. ¿Cómo están los números de la provincia de Corrientes? Bueno, tenemos dos tipos de números. Tenemos los números de las finanzas públicas y tenemos los números políticos. Y esto yo quiero hacer una correlación entre estas dos cuestiones porque la gente debe advertir que el equilibrio fiscal del Estado es la primer garantía que tiene para que la calidad de vida de los ciudadanos se sostenga en el tiempo. La sustentabilidad fiscal, el ordenamiento fiscal del Estado es una cuestión prioritaria para que la convivencia con los distintos sectores que interactúan en la economía sea saludable. Con muchos llaman a este verdadero privilegio por estos tiempos en las distintas provincias argentinas, a esto le llaman gobernabilidad, que es la capacidad que tienen los gobiernos para interactuar con la sociedad intermedia, con los distintos sectores, sectores de trabajo, los gremios, los empresarios. Y esto es una cuestión fundacional y elemental para poder llevar adelante un programa económico porque de ninguna manera se puede avanzar si no existe confianza. Correcto. Si no hay confianza entre las partes es muy difícil que se pueda lograr algún tipo de entendimiento. Ni siquiera se puede lograr una aceptación de alguna decisión administrativa que por ahí el gobierno tenga que hacer. Por ejemplo, en la crisis que causó la pandemia, que fue un problema gravísimo y terrible para la sociedad en su conjunto, tuvieron que tomarse decisiones extraordinarias, extraordinarias como la propia pandemia. Y en ese caso, el involucramiento y la aceptación que la sociedad mantuvo ante las decisiones del gobierno local, al principio a nivel nacional también había esa cohesión de la sociedad con la administración nacional, luego se perdió por distintas razones que sabemos, pero en la provincia de Corrientes los aciertos fueron contundentes y sucesivos. Porque con el diario El Lunes todos sabemos, todos podemos comentar distintas cuestiones, pero la sociedad correntina creyó y avaló las medidas del gobierno porque justamente fueron aciertos donde la equivocación es letal, o sea, si uno se equivoca ahí creo que se paga con la vida y eso no es moco de pago. Entonces, es muy importante la confianza de la sociedad en los actos de gobierno. Y estas decisiones importantes se tomaron en corriente, de centralizar toda la atención en un solo nosocomio, en el hospital de campaña, esto de tratar a la emergencia sanitaria, económica y social en forma conjunta, para que se puedan arbitrar todas las medidas necesarias del cuidado y que se puedan también tener un manejo con los distintos sectores productivos adecuado para que no se paralice todo, una decisión que la sociedad no solamente que acompañó, sino que suscribió y pudo comparar este comportamiento local con lo que pasó a nivel nacional. Bueno, hago un paréntesis en lo sanitario, digamos, porque es lo que nos ocurrió hace poco. Pero que explica de alguna manera el 75% de votos al gobernador Valdés. Así es, y no es solamente el manejo de la manera, yo rescataba o tomaba en cuenta el valor que tiene la confianza y la gobernabilidad que es la capacidad de actuar con las organizaciones intermedias y las fuerzas de la producción también, porque recordemos que para poder funcionar hacía falta manejar el esquema del transporte, había que manejar el empleo del sector público, había que manejar la educación, había que manejar una serie de factores indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Y en ese sentido yo creo que la economía en Corrientes no sufrió tanto como en otros lugares, porque la actividad primaria se mantuvo, se sostuvo, y el gobierno pudo enfocar apoyos importantes a los distintos sectores, como el sector citrícola, como nuevas actividades del sector productivo. Aparte los esquemas de administración financiera del Tesoro Provincial y de la cosa pública que hizo Enrique Bastor de 2001 en adelante, ririeron su fruto. Sí, se puede decir que fue una base de sustentación la tarea que se pudo hacer con la reprogramación de la deuda. Nosotros veníamos, yo siempre digo que venimos de dos etapas en este proyecto político, ¿no? Que dejó de ser un proyecto ya y se transformó en un hecho político contundente. Incluso por el éxito electoral de Gustavo Valdez se transforma en una cuestión interesante al dinero nacional. Sí, sí, sí. A mí me llegaron los otros días fotos de La Rioja, aparte de lo que se está moviendo de Gustavo Valdez, una pariente de La Rioja, acá estoy con Valdez, me manda la foto con él, está recorriendo por todos lados y no sé de dónde saca tiempo para hacerlo. Está bien porque de alguna manera ocupar los espacios a nivel nacional y sobre todo con el coraje que caracteriza a todos los correntinos de poder tener presencia con dos requisitos fundacionales, autoridad intelectual y autoridad moral. Es decir, con las cosas hechas, digamos, porque es muy fácil decir, bueno, vamos a hacer tal cosa. No, en Corriente hicimos esto. La gobernabilidad en Corriente fue una construcción de todos y costó mucho. Yo siempre hablo de dos etapas. Nosotros venimos del gran descalabro político, económico y social del 2001, en la salida de la última intervención federal, gracias a Dios, con cuatro presupuestos de deuda, atraso de cuatro meses en los salarios. Los salarios estaban contaminados con cuasimonadas porque prácticamente el 60% de los salarios de los agentes públicos eran con una moneda que valía 30%. Efectivamente. Entonces, el ahogo salarial era tremendo, además de atrasado, escaso. Y recomponer eso fue muy difícil, pero se hizo de la única manera que se podía hacer, que era recuperando la confianza. O sea, con la ejemplaridad, con la seriedad en el manejo de las cuentas públicas, reprogramando las deudas y defendiendo los intereses de los correntinos. Entonces, se contuvo el gasto, se incrementó la recaudación sin incrementar impuestos. Eso es genial, lo que vos decías, porque parece decir, vamos a recaudar más, bueno, dame esto, dame esto. No, 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 acá no se aumentó un solo impuesto, eso es una realidad. Y el diagnóstico de la nación es absolutamente equivocado y diferente al diagnóstico que hicimos en la provincia de Corrientes en aquella crisis, porque nosotros, cuando nos tocó ordenar las cuentas públicas, lo primero que observamos es cómo estaba el ingreso con relación al consumo y al ahorro. Hicimos una ocasión muy sencilla. Economía política. Claro, economía, decir, ¿cuánto gana? Bueno, porque si uno gana muy poco, todo lo destina al consumo. Y por más que triplique el salario, siempre se va a destinar al consumo. El ahorro aparece de lejos cuando el ingreso ya es muy alto. Y la pregunta era, ¿quién tiene los niveles de ingreso necesarios para poder exhibir ahorro? Acá no se veía por ningún lado eso. Entonces, el único sector de la economía que podía lograr ahorro para garantizar inversión y pagar la deuda era el sector público. O sea, no había otro camino. Nosotros estábamos condenados a tener superávit primario y después lograr el superávit fiscal primario y financiero. Esa era una meta a lograr. Y este proyecto político anterior... Que parece fácil decirlo, se logró, pero no es fácil. No es fácil. Hay que tener una conducta, un control de la situación y saber muy bien lo que se está haciendo. Y una cobertura política es fundamental. Bueno, a vos te tocó vivir en ese momento porque fuiste juez de cuentas, controlaba nuestros números y eso es muy bueno porque yo recuerdo las reuniones que teníamos y el control y el celo profesional que el tribunal de cuentas le impuso a la gestión de gobierno. Fue muy importante para mantenernos ordenados y lograr esas metas. Eso se llama institucionalidad. Correcto. Entonces, cumplir los roles. Cumplir los roles. Acabadamente, digamos, esto es una premisa que siempre nos garantizó, nos permitió pasar del endeudamiento crónico al equilibrio fiscal. Era endeudamiento crónico y déficit sucesivo. Sí, pero aparte, para que lo voy a decir así rápidamente, el presupuesto de la provincia de Corrientes oscila, depende de la variación del tipo de cambio, que es otro problema que vamos a ver más adelante, entre mil, dos mil o tres mil millones de dólares anuales. Depende cómo esté la cotización de la moneda, etcétera. En aquel tiempo eran ochocientos millones de dólares. Exacto. Pero de hablar de cuatro presupuestos, estábamos hablando de cuatro mil millones de dólares que debía la provincia de Corrientes, una enormidad. En números relativos es mayor lo que debía proporcionalmente cuando vos asumiste como ministro la provincia de Corrientes, es lo que hoy debe la Argentina. Así es. Esa es la mejor forma de razonar el estado de situación, pero para pensar... ¿Y cómo harías si vos estuvieses en el gobierno nacional para salir de semejante atolladero que tenemos? Bueno, yo creo que la mejor receta es el sentido común. Si vos tenés 100 de ingresos y tenés 130 de ingresos, la primera decisión que tenés que tomar es decir, yo tengo 30 de déficit. Correcto. 30 no tengo. Lo primero que tenés que hacer es agarrar los 30 y dividir en tres partes. 10, 10 y 10. 10 tengo que incrementar los recursos, 10 tengo que diferir en el tiempo, que seguramente será amortización de deuda, o costos o servicios de deuda, y 10 tengo que contener los gastos improductivos. A ver, yo quiero que los oyentes escuchen, porque lo que vos terminás de decir, Enrique, tiene un sentido común impresionante, bien de contador de pueblo, bien de contador de pueblo, pero que se aplicaría perfectamente a un esquema nacional. Y yo cuando escucho a los economistas en los canales de televisión, ninguno dice lo que vos terminás de decir. Pero deberían escucharlo. La gente es la que tiene que entender, porque si no, no se recrea la confianza y no hay acompañamiento, si no, no hay cómo lograr que la sociedad aguante, como se dice. Es decir, saber comunicarlo, voy a hacer esto por esto. Aparte, que vea las metas, que vea los objetivos, ¿no? Esto es lo más importante. Bien, vamos a hacer una breve pausa comercial y continuamos en breves instantes. Bien, estamos en el aire nuevamente, hicimos una breve pausa y Enrique, me dejaste con una inquietud terrible, porque realmente vos sabés que nunca te escuché ese esquema del 10, el 10 y el 10. A ver, vamos a explicárselo a los oyentes, porque es muy interesante para que comprendan la sencillez en tu esquema de ejecución del gasto con la realidad de la administración financiera. Bueno, lo que trato de decirle es que como cualquier padre de familia que tiene ingresos limitados, porque siempre los recursos son limitados y las necesidades son siempre crecientes, si alguien que gana 100 y tiene necesidad por 130, es lo que le pasa a todo el mundo. Entonces, es la primera forma que... y al Estado le pasa lo mismo. Entonces, una vez que uno describe que tiene 30 y tiene que tomar tres decisiones, por ejemplo, maximizar los ingresos o tener más recursos, no es castigar al contribuyente, porque ahí estamos haciendo trampas, o sea, no podemos aumentar los ingresos brutos, aumentar el impuesto inmobiliario, crearnos impuestos o no. Lo que hay que hacer es diagnosticar cuál es la potencialidad que tiene el contribuyente en cuanto a que sí hay equidad. Y equidad quiere decir que si todo está pagando y si todo el universo de potenciales contribuyentes están cumpliendo con el tributo. Hicimos en corriente, voy a dar solamente un ejemplo, digamos, de las 1.500 acciones que hay que tomar por el lado de los primeros 10. Digamos que es... una de las cuestiones es nunca más una moratoria, porque eso castiga al buen contribuyente, sin facilidades de pago, con costos para ponerse al dida similares a cualquier otro costo financiero. El Estado no puede ser perdidoso. Y después la afectación específica. Lo hicimos con el inmobiliario. Al afectar el recurso del inmobiliario, una gran idea política que manejó en su momento el gobierno, que fue destinar los recaudados del impuesto inmobiliario, el 75% a la inversión rural, y el 25% a las campañas fitososanitarias. Eso hizo que gran cantidad de contribuyentes que no estaban conformes con la administración de ese tributo, porque antes iba a rentas generales, lo hicimos por ley, y acordando con los sectores. Los sectores del campo, los intendentes, todos adhirieron a este proyecto, después se convirtió en una ley. Y esta ley que permitió una gran cantidad de inversiones en las áreas rurales, caminos, enripiados, líneas eléctricas, ayuda a las áreas rurales, desagües, y las campañas sanitarias para la sanidad animal y vegetal. Estos programas se financiaron con recursos que provenían del propio campo. Y esta identificación de lo que uno tributa va a la inversión, fue una de las ejemplaridades que yo referí recién, que generó un marco de confianza con los sectores. Y entonces transformamos una carga fiscal, que era el impuesto inmobiliario, en un compromiso de inversión. Este es uno de los ejemplos, lo hicimos en Fodin y otra. Entonces, la recaudación... ¿Y por qué el gobierno nacional no lo hace? Porque son mezquinos de mente. Mira, ahora vamos a tocar ese tema. Pero, por ejemplo, yo dije como mil medidas, digamos, desde el punto de vista de reforzar los recursos sin aumentar la presión fiscal. Esto es un secreto, digamos, de la política fiscal que se llevó adelante corriente. Después, por el lado de la deuda, como la deuda castiga los costos del Estado, uno la tiene que reprogramar eficientemente, hacerla pagable en buenos términos, con plazos y condiciones mejores, digamos, para el Estado. Esos son los otros diez. En eso hicimos una tarea enorme, también, de mucho tiempo. Los distintos programas de reestructuración de deuda que llevamos adelante. No fue fácil. Quizás fue la que no tan transparente para la gente, pero sí muy eficaz para las finanzas públicas. Y el otro diez pesos, digamos, reducir los gastos improductivos. Correcto. Que eso siempre hay que hacer. Entonces, logramos el equilibrio fiscal. Pasamos de un endeudamiento crónico y de déficit permanente, y de un Estado perdidoso y quebrado, a un Estado equilibrado y organizador de la sociedad. Eso, o sea, al tercer, cuarto año, en el primer periodo, ya prácticamente estaba funcionando. Sí, se veía venir. Todavía la deuda era muy pesada. Recién en el 2010 pudimos hacer una reprogramación definitiva, pero fueron las acciones que se tomaron. Gustavo Valdés le toca una etapa absolutamente diferente, porque está en el camino que, bueno, tenemos el equilibrio fiscal, ahora tenemos que lograr la modernización, el desarrollo, la inclusión. Que eso es el crecimiento autosustentable. Y aparte hay una cosa, Enrique, vos fijate que yo estaba escuchando por televisión el problema de la matanza, que tienen una cantidad de plazos fijos sin volcar la inversión de esos fondos públicos para que la gente esté mejor. Yo le quiero poner un título a eso. Eso se llama estupidez elemental, pero no se puede poner otro nombre. Es decir, uno puede decir, ¿qué es sentido común? El sentido común es ser ordenado y decente ahora en todas las acciones de la vida. ¿Va a ser un buen flujo de fondos para los próximos cinco años? Claro, en términos técnicos sería así, pero, digamos, a la gente le interesa saber que el Estado, como dice el eslogan de gobierno, el primer año del gobierno de Gustavo, el Estado somos todos. Correcto, sin ninguna duda. Es cierto, y lo dice cuando ya era un capital adquirido para este proyecto político. Correcto, correcto. Porque la verdad que fue muy difícil obtener eso y es un capital enorme que tiene corriente. La institucionalidad, la gobernabilidad, este camino de poder interactuar con la sociedad sin que haya desconfianza y, ojo, la confianza pierde un minuto también, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, si no, preguntarle al presidente. Creo que tres, cuatro acciones que advirtió la sociedad que existía, cambió la confianza. Y esto es letal para la política y para el programa económico. Así que, en definitiva, podemos comenzar a pensar, después de este razonamiento que hicimos de cómo enderezar un diagnóstico y cómo elaborar un plan creíble, que se pueda hacer a nivel nacional. Porque vos decías recién, la provincia de Corrientes estaba peor de lo que estaba en la nación. Y sí, y la nación tiene más posibilidades porque no solamente maneja muy pocas cuestiones tributarias propias, como tenía corriente. Correcto. Prácticamente el universo del tributo. Exactamente. Tiene el comercio externo. Tiene personal, le chequeo, una locura. En ese sentido, yo no entiendo cómo pueden ser tan, no quiero usar ningún término agresivo, pero no pueden ser tan, no encuentro apelativo, sobre todo a las señoras. Fíjate un poco lo que hacen con el exportador. Vamos a suponer que un exportador, que acá conocen muchos, tenga un bien, por ejemplo este vaso, que lo puede comercializar a 100 dólares en el exterior. O sea, vale 100 dólares en el mundo. Porque el precio de mercado internacional es 100 dólares, puede llegar con 99, con 101, pero... Sí, pero es alrededor de 100. Tiene mercado. Nadie le va a pagar 150 y ya lo va a vender a 75. Exacto. Sabe que coloca 100 dólares. Resulta ser que como vive en la Argentina, esos son 20 mil pesos aproximadamente, ¿no? Es un mercado. Pero cuando hace el despacho de esa mercadería y va a mirar sus cuentas, encuentran 10 mil pesos. Porque el Estado le dijo cuánto vale el dólar. Entonces dice, no, 20 mil pesos dice el dólar libre. Yo digo que es 100. Listo. Ya le caminaron 50% de su posibilidad. Entonces después, pobre tipo, se da vuelta y además encuentra que le descontaron 3.500 más. De retención a la exportación. De retención a la exportación. Porque que atrevido se le ocurre traer divisa al país y exportar. Entonces, pobre tipo, se da vuelta y lo mira a su empleado. Y el empleado le dice, jefe, usted tiene que estar riquísimo porque vende esto que sale 100 dólares a la noche, amigo. Mirá. La verdad. Estoy pobre. Es que yo, para repartir con vos, tengo 6.500 pesos. Porque la verdad que esta es la realidad. Y de eso te puedo dar la mitad. Y no es que se ponga muy generoso, viste. Claro, entonces, yo, si te doy la mitad, mirá, tenés que arreglarte con esto. De 20.000 millones, para el empleo, para el trabajo, estamos disponiendo poco menos de 3.500 pesos. 3.000 pesos. Y que esa es una realidad. Y esa es la realidad. Entonces, esta estafa. Ahora, ¿y no lo entienden los gobernantes nacionales? Miren, no sé si no lo entienden. Ellos saben muy bien lo que están haciendo. Porque ecuación similar a un exportador le hacen a cualquier empresario que le aprietan con una presión fiscal enorme y que lo colocan ante la sociedad, lo pretenden colocar, porque la sociedad ahora ya se dio cuenta que no es así, lo colocan como el principal enemigo del encarecimiento de los productos. Y la verdad que no es el encarecimiento del producto lo que genera inflación. Lo que genera inflación es la pérdida de valor del peso. Y el peso pierde valor, ¿por qué? Y el pierde valor para todo. Pierde valor para el salario, pierde valor para las familias, pierde valor para todo. Nadie quiere un peso. Es el peor impuesto. Y claro, la inflación. Es un redistribuidor ciego de la riqueza, porque castiga al que menos puede defenderse. Al que menos tiene. Al que menos tiene también. El que cobra a fin del mes 25.000 pesos, al mes siguiente cobró 22.500, después 17.000. Y lamentablemente es la mentira más atroz que hay para la sociedad argentina. Y es por la emisión monetaria, ¿no? Es un problema enorme, la inflación. Entonces ya tenemos dos mentiras detectadas acá en la economía. ¿La inflación? La inflación y el criterio del tipo de cambio y la exportación. Bien. Hacemos una nueva pausa. Bueno. Nuevamente en el aire con Enrique. Ya tocamos lo nacional, vimos lo provincial. ¿Cómo están los municipios de la provincia de Corrientes, Enrique? Los municipios de Corrientes tienen una ventaja adicional con otras jurisdicciones municipales de otras provincias. La transferencia es diaria y automática. Acá un vecino cercano que es Misiones, por ejemplo, las transferencias de coparticipación se hacen una vez al mes. Con lo cual, con los costos financieros... Bueno, así que ese esquema de la renovación en Misiones tiene sus demoles en cuanto al federalismo fiscal hacia adentro de cada provincia. Y muchas provincias de la Argentina no superan el 20% de participación. Con lo cual, se puede decir que en la provincia de Corrientes los municipios son verdaderamente autónomos de todo punto de vista. Lo único que está mal en el federalismo de la provincia de Corrientes es lo que hace Nación discrecionalmente con los municipios. Y digo discrecionalmente porque es una atrocidad que el gobierno nacional se entrometa en las jurisdicciones autónomas que respetan el federalismo. Ustedes no lo habrán visto nunca al gobernador anterior y al gobernador actual hacer ningún tipo de discriminación por diferencia de pensamiento político. Claro. Todo por igual. Esto hace a la gobernabilidad también. Sin embargo, el gobierno nacional en materia de ATN, por ejemplo, voy a leer la cola, las provincias. Hay alguna similitud, se puede concluir desde el punto de vista político. Pero, por ejemplo, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Cava... Pero Córdoba no es Argentina. ¿Córdoba no es más Argentina? Sí, casi, pero... Córdoba, Corrientes, Mendoza, Cava y Tierra del Fuego, cero de ATN. Cero. Nada. Voy a leer que está arriba de todos... Al que se llama Buenos Aires. Buenos Aires. 32,4 de todos los recursos de ATN distribuidos. Y encima, una cosa que te voy a preguntar, ¿por qué no hay presupuesto nacional? Primero porque en el primer año de gobierno decidió el presidente que no era adecuado gobernar con un presupuesto hecho por otro. O sea, un abogado que cumple la constitución. Claro, el abogado que cumple la constitución dice, este presupuesto, ojo, votaron los pares, porque que yo sepa, estaba el kinerismo, el perdido, todos los partidos estaban en el Congreso de la Nación. Bueno, desconoció eso, dijo, no, 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 yo esto no, voy a aplicar otra cosa. Y después vino la pandemia y obviamente las emergencias fiscales, sociales y todo lo demás. Entonces, por supuesto, la discrecionalidad fue absoluta. El caso de Corrientes, la discrecionalidad fue buena aplicada. Respuesta, 70 y pico por ciento de acción electoral. El caso nacional, desconfianza, desgano, digamos, la realidad que hoy estamos viviendo. Desacierto en el rumbo de la economía, etcétera, control más control más control más control, crisis internas, problemas de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos en un escenario donde la política, la política nacional está contaminando las posibilidades económicas. Y a los municipios les genera gran problema. Perfecto. A los municipios les genera gran problema. Enrique, un pensamiento para Paso de los Libres para ir cerrando esta entrevista. Paso de los Libres es una querida localidad que es única en nuestro querido país y en nuestra provincia porque es la puerta de entrada principal de nuestro principal socio comercial, que es Brasil. La interacción con Brasil y los lazos y los vínculos, tanto sociales, culturales y económicos, son centrales para el desarrollo de nuestro país y de nuestra provincia. Desgraciadamente, los vaivenes de la frontera, por pésimas políticas nacionales, siempre le ha hecho padecer a los libreños las idas y venidas de las cuestiones cambiarias, del desarrollo de la frontera, de la pesadez de las inversiones. Parece ser que han hecho un corredor para que nadie quede acá. Y la ven pasar siempre los libreños. La ven pasar eso, una verdad. La ven pasar. Entonces, eso es una pésima... Primero, por el cotecar nos ilusionamos, después, yo me acuerdo, competé con su momento, trabajamos mucho para ver cómo logramos. ¿Cómo está la entrada del libre? Es una barbaridad, es una afrenta a los ciudadanos del libre. Una verdadera afrenta. Porque si yo fuera un intendente alineado políticamente con el gobierno nacional, lo primero que haría es, che, haceme que da bien, tirame un cable. No planes sociales, no ventajas de ese tipo, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana, digamos. La gente es consciente y lo ha demostrado en este último paso. Entonces, yo veo como que en el caso del libre, es penoso que tengamos que con todo lo que le genera al país este tráfico fluido con Brasil en el Mercosur, no podamos tener un a paso de los libres siquiera similar al desarrollo que tiene Uruguayana. Es envidiable. ¿Y Gustavo Valdés volcaría recursos provinciales para sacar a paso de los libres? Ya lo ha hecho el parque industrial, estas 500 hectáreas, todo lo que se está pensando en materia de erradicación, la vinculación energética que tenemos ahora. ¿Va a vender el gas al parque industrial? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Porque yo creo que son conceptos del desarrollo que están diseñados. ¿Se está haciendo alguna planta de energía eléctrica en el parque también, no es cierto? Sí, la fotovoltaica que es un éxito en corriente, es la única provincia del país que cumple con las premisas de la ley nacional. Nosotros estamos cercanos al 16, 17% de generación alternativa en corriente. Es un verdadero ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. La planta de biomasa y la fotovoltaica que se está haciendo con las cooperativas por ahora, pero después en los parques industriales se va a poder hacer. Yo creo que es una gran ventaja, ¿no? Porque las regalías, las regalías de Yacyretá y de Salto Grande todavía siguen por goteos, retaseándose. No, yo cuando vos decís regalías, nosotros hacíamos las auditorías de las regalías, nunca venían. Sí, sí. O sea, la provincia de Corrientes es propietaria de porciones del río Paraná, del río Uruguay, y la regalía viene de Asia. Esa es otra discrecionalidad hereje del gobierno nacional. Así que, bueno, yo creo que estamos encaminados a... Pero el anillo energético que se armó desde Montevideo, me acuerdo que... Ah, sí, la CAF. Eso fuimos, pidieron que fuéramos... Un fondo no reintegrable con la CAF para hacer el cierre del anillo sur. Bueno, el último mensaje para el anillo enriqueño. Y el último mensaje, qué decirle a los libreños, que tengan fe y confianza, que solamente se puede crecer en concordia, con paz social, y con gente que se comprometa con la sociedad y que tenga vínculos ciertos con la sociedad intermedia. No da vida. A veces, un buen padre, cuando quiere cuidar a sus hijos, le enseña con los ejemplos y con el esfuerzo que tiene que ser lo que le abre camino. El que viene y regala y permite todo, o qué sé yo, después tiene que lamentar muchas cosas. El buen platito. Y yo creo que tenemos que tender a ese tipo de gobierno en todas las localidades. Bueno, Enrique, un placer verte. Hace mucho que no nos veíamos. Nos conocemos hace muchísimos años. Puedo decir que sos mi amigo desde siempre. Y te agradezco muchísimo que estés en la radio de mi hijo, que ahí está como director de la misma, llevando adelante todo este programa especial, que lo vamos a publicar en todas las redes sociales, para que llegue a la gente, porque realmente lo tuyo ha sido un aporte importantísimo en el bien general de la sociedad. Muchísimas gracias, Enrique. No, no, gracias a ustedes. Yo le debí esta visita, pasó a los libres, y a ustedes particularmente. Así que ha sido un honor. Muchas gracias, Enrique.